Perdió San Martín con Ferro y la verdad que San Martín ya no tiene más culo, si bien en el primer tiempo creo que San Martín fue un poco superior atacando, yendo, más que atacando con alguna idea clara, marcada. No, San Martín depende mucho de Pablo Hernández, un jugador que estaba retirado y que vuelve, y que demuestra ser el único jugador rebelde de San Martín, porque Cuevas en el uno contra uno pierde más de lo que gana, entonces es intrascendente para el juego, no hace una diferencia, juega todo el partido Cuevas inentendible, la verdad. Pero bueno, eso es San Martín hoy por hoy, defensivamente deja mucho que decías desde el principio del campeonato, hasta hoy el técnico nunca en ningún momento pudo corregir los retrocesos, algo que le falla siempre. Más extraño, lo escuché a los chicos de la clásica que ayer pasaron el partido, porque nadie quiere pasar el partido de San Martín, nadie lo quiere a San Martín, porque era normal que ya le toque que lo garquen, porque ya venían garcando, lo han gargado a Maipú, lo han gargado a, no sé a quién le han cobrado un penal en el último minuto, que ha visto el árbitro nomás, los Lyman también, cobrando Oxay que venían ellos nomás, bueno, ahora se han equivocado en contra de San Martín con la intención de perjudicarlo, y bueno, es así, tienen que callarse, tienen que aprender a callarse, porque después es mejor que les pase ahora que en una hipotética final, o que en, no sé, en el reducido, porque no creo que San Martín ascienda con la mediocridad que está mostrando. Yo creo que los chicos del club tienen más sentido de pertenencia y rebeldía, porque entró el Chuni Moreno y Atoku dos pelotas, metió un gol y ageneró un córner encima. Algo que no ha hecho Fedele, que no hace nada, Fedele no hace nada, entra y no hace nada, impresionante, Abregú me gusta bastante, buen jugador Abregú, tiene unos mocacines normales, pero es buen jugador, Dátola no me parece tan buen jugador Dátola, pero bueno, la gente lo quiere, qué sé yo. Orellana también es limitado, son limitados, Betine es muy limitado, Mastrán ya lo es limitado, después el Caco, el Caco, han hinchado las bolas con el Caco como si fuese el Pulgar Rodríguez más o menos, y es el Caco, no hace nada. ¿Qué quieren inventar? El Turbo Rodríguez tampoco, tiene menos uno contra uno que yo en el boliche, basta de querer inventar, de no sé qué, pongan los pies en la tierra, los comentarios eran los hinchas de San Martín que no son termos, la verdad que agarran y dicen, sí, la verdad que jugamos pésimo, hediondo, jugamos al fútbol. La verdad, esa es la verdad, por eso San Martín ha perdido, porque viene ganando de culo, y tiene que mejorar, tiene que mejorar. Yo creo que sí tiene buen plantel, buenos jugadores, pero no sé qué les pasa, o capaz que no son tan buenos como yo creo que son, ¿no? Capaz que yo estoy pensando en que yo podría hacer mejor las cosas, como casi siempre digo en los videos, ¿no? Pero bueno, eso es San Martín hoy por hoy, la verdad que gana de culo, de local, es opaco, San Martín es opaco, juega con la chomba morada esa que le han hecho. ¿Qué quieren inventar, culiao? Dejen tranquila a la gente, no sé qué acá quieren inventar, dejen tranquila a la gente. Los periodistas también sirven el culo, los de San Martín ya me han hartado, loco, me han hartado, lloran, culiao. Ustedes no tienen que llevar, tienen que llevar el culo y seguir compitiendo. Si bien han dejado pasar una oportunidad impresionante que tenían para ponerse en la punta, pero eso no es lo importante. Ahora lo que importa es que San Martín siga ganando porque pueda ascender. Yo quiero jugar el clásico, yo quiero jerarquizar el fútbol tucumano, con las dos hinchadas, porque yo le he visto que ustedes se iban, no me lo contó nadie, le he visto yo adentro de la cancha. Yo estaba atrás del arco de la Chile y ustedes estaban atrás del arco de la Bolivia y se iban. No me lo contó nadie, tienen que mejorar, tienen que mejorar y dejar de alabarse porque gana un partido y porque no sé qué. Mejoren y van a ascender, si no mejoran no van a ascender. Pero pídanle a los jugadores un poco más de actitud, agacen sentí. El hincha de Atlético se agace sentí, por eso ha vuelto el pulga, por eso los socios pasan gratis. Que otra cosa también, para otro video. La dejemos ahí nada más gente, muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Adiós!